El es instructor del aula de gastronomía, del aula taller móvil del INET, que está en la provincia, la provincia tiene 6. Así es Griselda, tiene 6 aulas, que esta semana recibimos la sexta, que fue la de energía renovable. Bueno, contanos cuál es la oferta que se da en el aula de gastronomía, que empezó en Iguazú con muy buen resultado y hoy está en Novera. En Novera, así es. Bueno, comenzamos en marzo de este año en Iguazú, en Puerto Iguazú, con más de 200 inscriptos. Tuvimos desgresados 100 inscriptos, pero porque dejamos un grupo para retomar ahora, para principio, mediado de noviembre más o menos, que volvemos a la ciudad de Puerto Iguazú. Las ofertas que está brindando el ATM de gastronomía es auxiliar en cocina, auxiliar en pastelería y mozo camarero. Son las tres ofertas que están disponibles en nuestras aulas. Bueno, y me contabas también que esto se trabaja a través de módulos y que lo que se desarrolla tiene un final con una entrega de un certificado, que en este caso los habilita para el campo laboral a todas las personas que quieran, ¿no? Por eso es un rubro muy buscado, o sea, por eso tenemos tanta demanda en lo que es este aula. Ahora que estamos actualmente en la ciudad de Overa, tuvimos más de 300 inscriptos. Lo que hicimos en este caso en Overa fue contratar más docentes justamente por la demanda y estamos trabajando de 7 de la mañana a 23 horas. O sea, completo. De lunes a viernes, incluyendo también los sábados que estamos de 7 de la mañana a 15 horas. Bueno, y contanos un poquito de qué se trata esto, ¿no? Porque, bueno, uno piensa en auxiliar de cocina y dice, bueno, quizá la mano derecha de un cocinero, pero bueno, también están las otras ofertas, ¿no? ¿Auxiliar es uno? Auxiliar en cocina, uno. Auxiliar en pastelería es otro. Y mozo camarero, ¿sí? Que son justamente las tres ofertas más buscadas y más solicitadas en la provincia. Los perfiles que tratamos nosotros de formar dentro del aula es que tengan un conocimiento básico de lo que es, de las técnicas, ¿sí? Hacemos mucho hincapié de lo que son las técnicas para que ellos, a través de las técnicas, puedan elaborar, en el caso de cocina y pastelería, elaborar distintas recetas, ¿sí? O sea, no nos enfocamos únicamente en una receta, sino en las técnicas para que, a través de ellas, puedan desenvolverse en distintas recetas, en distintos menús. Bueno, y también, leyendo un poco, porque lo compartíamos en la carpeta de contenidos, la planificación, cómo se planifica para eventos, los servicios de cátedra. Exactamente. Sí, está, nosotros queremos, vuelvo a repetir, formar el perfil para que ellos salgan a buscar trabajo y no se choquen con lo que es la realidad en sí, ¿sí? O sea, tratamos de mostrarles lo que, de lo que realmente es la gastronomía, ¿sí? Para que ellos vayan a buscar trabajo y sepan desenvolverse y no, 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 no se encuentren con otra cosa que no le pudimos poder brindar nosotros. Bueno, ¿y para quién está destinado? Para todo el público. ¿Todo el público? Sí, para todo el público, como te decía. Puede ir a alguien que no tenga conocimientos de lo que es el rubro gastronómico. O alguna persona que sí está y que sí está y que sí. Que sí está y que sí. Y que sí, también, sí, siempre es bueno seguir especializándose. Bueno, y esto además de ser una herramienta del INET, bueno, también la gestión de Ivón Aquino, de Alberto Galarza como cabeza. Exactamente, una iniciativa de la ministra Ivón Aquino y el subsecretario Galarza. Fueron los que tomaron la iniciativa de las ATM. Bueno, me decías también que esto de llevarlo uno a Iguazú, sabemos la importancia de la hotelería y gastronomía en Iguazú para fortalecer también el perfil del recurso humano. Y, en este caso, en Oberá, que hoy están trabajando con la gente de la fiesta del inmigrante. Así es, tenemos un grupo tanto de auxiliar de cocina, auxiliar en pastelería y mozos que están destinados para darle hincapié quizás en alguna falencia que estaban teniendo. corregir algunas cuestiones, limar más que nada estas cuestiones que estaban teniendo inconvenientes, ¿sí? Justamente el curso de ellos estaba planificado por dos meses, justamente que esta semana estaba finalizando. Y demostraron ellos mucho interés, o sea, ellos solicitaron, nos solicitaron a nosotros, nosotros solicitamos al centro de formación que pertenecemos, seguir, poder ampliar en vez de los dos meses, hacer cuatro meses como todos, ¿sí? Porque ya que quedaron muy entusiasmados, entonces ellos van a tener una pausa en estos diez días que van a hacer la fiesta del inmigrante. Y después continuamos una vez que finalicen las fiestas. Bueno, y lo otro también interesante es que hay un cronograma, bueno, si bien esto empieza a desarrollarse este año, hay un cronograma y una intención de llegar a las localidades donde quizás una oferta de formación o en gastronomía o en este tema relacionado, digamos, no existe. En esto consiste la aula de talleres móvil, de tratar de llegar a esos lugares de pocos recursos, quizás que tienen poca facilidad de asistir por X razones, ¿no? Cosa de poder acercar el aula a esos municipios que están, exactamente. Bueno, y contame un saludo en tu experiencia, bueno, ¿cuál es el resultado, no? Porque ya hubo una primera corte en Iguazú. Una primera corte en Iguazú que fue exitosa, fue muy exitosa. Ahora volvemos, como te hice mención, volvemos a retomar con esta gente que no pudimos por la cuestión de espacio. Tenemos que ser conscientes de que tiene una capacidad de 15 a 20 alumnos como máximo. Por turno en el aula. Por turno en el aula, ¿sí? Entonces estamos volviendo ahora a Iguazú para esta gente que... Que quedó fuera. Que quedó, digamos, que tuvimos que esperar para poder acomodarlo, ¿sí? Bueno, y lo otro muy importante también es que el aula está equipada con lo último. Sí, tiene heladera, freezer, lo que tiene un hotel internacional lo tenemos arriba de un camión. O sea que también está bueno contar con todas las herramientas. Exactamente, porque los chicos, eso es lo que nosotros buscamos, que los chicos sepan manipular, sepan trabajar con nuevas herramientas, con tecnología, que ellos sepan elaborar sobre todo con tecnología. Que tienen insumos, o sea, de todo, de lo que te puedas imaginar, de todo. Bueno, ¿dónde algún interesado, por ejemplo, que quiera saber más acerca de los talleres? Quizá el cronograma, ¿dónde tiene que dirigirse? ¿Alguna dirección o un teléfono? A la subsecretaría o al Ministerio de Educación de Posadas. Así es. Quizá el cronograma, ¿sí?